Mi padre, hay mucha morada, si así no hubiera sido, yo no lo hubiera dicho, voy a preparar moradas, para donde yo soy. Quiero que esté mi guapa, mi bella, mi amada, que en mi preciosa amada, con voz de mando, súbamelo por favor, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y despertará y te durmirán, y a los que hayamos quedado, seremos arrebatados, el diálogo de gloria no transformará el Señor. Digo, Él viene, Él viene, salta todos los desigualdados, mi amado viene, no me canso de repartirte, Cristo viene, suena nuestra amante, que en Juanano viene, aleluya, 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 aleluya. Yo le estoy esperando, que aquí unos días viene el Señor. Voy a preparar moradas, para donde yo soy. Quiero que esté mi guapa, mi bella, mi amada, que en mi preciosa amada, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y despertará y te durmirán, y a los que hayamos quedado, seremos arrebatados, en una nube de gloria, nos transformará el Señor. Yo te digo en esta hora, te dice el Señor, traigo abundancia de pan para los sangrientos, y traigo abundancia de agua para el sediento. Ay, padrecito mío, pero como parece que aquí no se lo creen, no voy a repetir, y lo voy a cantar de nuevo. Me dice el Señor, traigo abundancia de pan para los sangrientos, y traigo abundancia de agua para el sediento. Tengo poder suficiente para sanar a los enfermos. Yo traigo la paz de tu hogar, ay, que viene del cielo, y paz que no encontrarás si yo no te la entrego. Si tú me dejas entrar, todo cambiará, seré un mundo nuevo. Y ahora yo les digo, no quiero sorpresas. Cuando Cristo venga, yo quiero que me lleven ante su presencia. ¡Oye, Dios! Pero si yo, si yo duermo antes de que mi Cristo venga, yo, yo quiero levantarte al son, al son, al son de la gran tontera. Al son de la gran tontera. ¡Al son de la gran tontera! Al son de la gran tontera. Al son de la gran tontera. ¡Al son de la gran tontera! 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 la trombeta nos espera en que este ahora, ¿sí o no? Más de cristal, ¿sí o no? Vuestro ser, querido, Dios importante es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amor de Dios, que hoy me ayuda a hacer el Señor. Amor de Dios, que hoy me ayuda a hacer el Señor.